Y les voy a contar una mala noticia a las fanáticas de George Clooney Y es que se casa George Clooney, pero no se lo ocupan, porque no es tan así Es uno de los solteros más codiciados de Hollywood Pero decidió pasar al altar, pero afortunadamente solo en la ficción Porque va a protagonizar un video publicitario de un banco noruego El actor fue convocado para protagonizar un nuevo anuncio para un banco noruego En este spot, una chica se despierta desorientada en una habitación de hotel Y descubre que se ha casado Ahí están las imágenes Ella no recuerda nada y le aterra la idea de pensar ¿Quién es el novio? Hasta que aparece Clooney y dice Te estaba dejando dormir El sueño igual que el mujer Sí, mira eso ¡El señor! ¡Muy! ¡Eh! 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 ¡Uh! Gracias por ver el video.